Ponte en un sitio donde estés tranquilo, puedes ponerte sentado con la espalda recta o acostada si quieres, como prefieras. Simplemente siente que tu corazón se abre a la sanación. Respira profundamente y pausadamente. De forma que a cada respiración te vayas relajando más y más profundamente. a la sangre. A la sangre de tu corazón se abre a la sanación. A la sangre de tu corazón. Un par de respiraciones profundas más. Vas a conectar, vas a visualizar cuando eras pequeñito, cuando eras bebé. Pide a tu ser que te muestre un momento en el que eras pequeñito o pequeñita. Y aún sentías en tu corazón y sabías en tu corazón que eras un alma proveniente de las estrellas. Que tu esencia te lleve, que tu ser te muestre. Ese momento en el que tú tienes un cuerpo humano, eres pequeñito o pequeñita y sabes que hay algo más. Estás conectado con la sabiduría que está en ti. Siente ahora ese momento. Siente como tu corazón está rodeado por una luz brillante, dorada. Que da vueltas alrededor de él. Siente que ocupas absolutamente todo. Siente. Todo está bien. Todo está bien. No importa que pase, en tu interior sientes que todo está bien. Siente. Siente como eres expansión. Ocupas todo el espacio que puedes ver y más allá. Siente como algunos miedos afloran. Miedos del pasado. Miedo a que te descubran, miedo a que te maten porque eres tan especial. Toma esos miedos en tu mano y entrégalo a un fuego que hay delante de ti. Es un fuego sagrado y no está quemando como tal esos miedos. Los está transformando de forma que se convierten en luz y vuelven a tu corazón en forma de luz. de amor y de respeto por los demás y por ti mismo. Siente como tu corazón vibra de alegría. delante de felicidad. Y siente como estás expandido. Eres toda expansión. Y sientes que todo está bien. pide a tu ser que te lleve ahora el momento en que diste la responsabilidad de estar conectado contigo mismo y con tu magia diste esta responsabilidad a otros a tus padres, a algún mayor pide a tu ser que te muestre cuando comenzaste a olvidar que eras este ser proveniente de las estrellas conecta con esa pena que te hizo no sentirte suficiente no sentir que eras tan especial o sentir que no querías ser tan especial que querías ser más normal siente siente toda la información que tu ser te está mostrando visualiza como esto es un espejismo no es verdad esta tristeza es un espejismo venía de tu pasado de tus vidas pasadas pero no eres tú toma todo ese dolor esa tristeza y ponla en el fuego sagrado para que se convierta en luz de nuevo esa luz que tú eres vuelve a ti al centro de tu corazón al centro de tu corazón y como a la vez vas sanando esa herida que tenías con tus padres con la gente que te crió con quien realmente a quien no podías perdonar esa herida que provocó el que culparas a los demás de tu bienestar o de tu falta de bienestar hoy tú eres responsable de tu bienestar lo recordaste visualiza delante de ti pídele a tu alma que te muestre a las personas a las que has culpado por no haber estado bien cuando eras niño o niña y siente ahora que desde esa parte de tu corazón que se rellenó con esa luz sale un amor muy grande un perdón muy grande y los estás abrazando siente como el rencor que tenías hacia ellos ya no está ya no existe y solamente puedes agradecerles que lo hayan hecho lo mejor posible que te acompañaran en tu infancia y el que fueran un reflejo de aquellas miserias que tenías que integrar visualiza como de tu corazón salen figuras geométricas de amor geometrías de sanación de felicidad que crean un puente entre tu corazón y el de estas personas que crean un puente entre tú y la humanidad que crean un puente entre tú y todos los seres que conforman todo lo que existe siente como el amor te rodea sale de tu corazón y te rodea rodea toda la infinitud todo lo que puedas ver y más allá y siente ese júbilo interior en tu corazón porque pudiste perdonar lo que pensabas que nunca ibas a poder perdonar y sobre todo porque hoy recordaste quien eras ese bebé ese ser que vino y sabía perfectamente quien era y de donde venía pero que por miedo olvidó y hoy con gran valentía ha querido volver a recordar abrázate a ti mismo apláudete porque lo has hecho muy bien eres un ser muy valiente recuerda que no todo el mundo tiene la valentía de hacer lo que tú acabas de hacer recuerda que no todo el mundo tiene la valentía de querer ser feliz y permitírselo no todo el mundo está preparado para ser feliz tú hoy demostraste que sí con tu valentía le demuestras al mundo que estás aquí para brillar con tu propia luz esa luz que durante vidas en la noche oscura tapaste y que hoy vienes a aprender de nuevo feliz de que todos te vean de que todos vean tu luz esa luz ese amor que brolla de tu interior y se refleja en la mirada de los demás respira profundamente da gracias a la vida por estar aquí porque te dio esta oportunidad tan maravillosa de estar aquí experimentándote y recordándote de nuevo dejándote desplegar tu magia nuevamente vibrando quien eres y ahora de tres vamos a ir moviendo poco a poco el cuerpo vamos a ir abriendo los ojos y vamos a llevar en nuestro corazón este sentimiento de bienestar alegría y felicidad a nuestro día a día este sentimiento no acaba aquí con esta meditación este sentimiento eres tú este sentimiento está en ti vívelo víbralo siéntelo y expándelo a lo largo de tus días porque tú eres felicidad porque tú eres expansión y esa felicidad es momento de que vibre en tu luz nuevamente sin escondernos gracias